Entretenimiento E.com te trae lo mejor del rock pop en español. Este 30 de octubre presenta a Los Pericos. Los Pericos llegan desde Argentina a Joe's Bar 940 West Wheat Street en Chicago. Ven a celebrar el Día de los Muertos con Los Pericos. Además, DJ Puerco con lo mejor de la música rock pop en español. Compra tus boletos ya en Entretenimiento E.com. Para más información, manda latidos al 99000 por texto.